Miren, este que tenemos aquí es el río Yumuri y está en unas condiciones de verdad decorables. Está muy contaminado este río, por lo menos lo que es la desembocadura. Esto que tenemos aquí en el barrio de la Marina, aquí también he hecho vídeo. Ven, esta es una de las zonas más marginales de la ciudad de Matanza. Y aquí se es muy crítico y de hecho cuando crece el río, cuando viene mucho, todo esto de aquí se inunda. Son barrios donde la mayoría de las personas son personas que han llegado de otras provincias del oriente de Cuba y han montado aquí su casita. Es un barrio muy imaginado, muy muy imaginado de siempre, no de ahora. De hecho, durante muchos años fue considerado un barrio peligroso aquí en la ciudad de Matanza, porque aquí vivían muchos reclusos, muchas personas que habían salido de prisión ya. Era un área muy conflictiva, donde tenías que pensártelo para entrar. O por lo menos así me lo hicieron entender cuando era niño, las cosas que hablábamos entre niños, las historias que contábamos. Era eso lo que se ha hablado. Ahora mismo ya, por supuesto, no es así. Ya yo creo que en Cuba no hay barrios así como antes, que esas historias que contábamos ya no están así, de que no puedes entrar, porque se te ven, te roban todo esto, a ver si roban, si roban. Pero no es esa historia tan tétrica, tan dramática que nosotros contábamos cuando niños. Entonces cuando les dije, yo sí he hecho videos aquí, de hecho uno de mis primeros videos en el canal fue aquí en este barrio, se los voy a estar dejando por ahí abajo. Voy a hacer una lista de reproducción, donde estén todos los videos que he hecho en Matanza. Para que ustedes vayan y los vean, porque he hecho varios videos en Matanza. Y bueno, no voy a repetir las mismas cosas. Debo mostrarles esta parte aquí, para que vean que esta parte aquí está muy crítica. Mira, miren, imagínense por aquí pasa, todo lo que desemboca el río tiene que pasar por aquí. Ya les dije, en Matanza toda la mierda va a dar el río. Toda, 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 es un sistema de acantarillado muy antiguo, disculpe que lo repita, pero es que para justificar estas condiciones de contaminación ambiental, pues tengo que mencionar eso, que el sistema de acantarillado de Matanza es el antiguo, el original de la época de la ciudad de Matanza. Vamos a... Y esto cada vez está peor, porque la vez que viene no estaba tan malo, pero no así como ahora. Esta gente literalmente vive entre la mierda. Literalmente. No hay otra palabra como decirlo, esta gente vive entre la mierda, miren. No hay otra palabra como decirlo, esta gente vive entre la mierda. Estaba en el video para recordarles que por favor, si les está gustando, no olviden dejar un comentario, un like, suscríbete. porque a veces nos concentramos, sé que el video está muy bueno y que a veces se nos va el tiempo viéndolo y se nos hace corto, pero por favor, no hay mejor manera de ayudarnos a nosotros que dejando un like, un comentario, suscribiéndose, así que si no lo has hecho, es el momento de hacerlo. Voy a llevarlo a un parque zoológico que hay aquí en Matanzas, que una vez estuve haciendo un video, de hecho, creo que fue el primer video que hice en el canal, donde estuve denunciando el maltrato al que estaban siendo sometidos los animales que vivían ahí, en condiciones de desnutrición, vamos a ver ahora, dice que ya lo cerraron, vamos a ver si esto es cierto, voy a estar caminando hasta ahí para mostrárselo a ustedes. No, no, esta gente, esto es de Venecia, esto aquí es Venecia, esta gente vive arriba del agua de la mierda, los mosquitos aquí deben ser terribles por la noche, porque en todos lados. La empresa lamentablemente, el parque sí está funcionando todavía, no lo han cerrado, pero vamos a ver cómo está, vamos a ver, vamos a decir lo mismo que vi, ya queda eso. Ah, mira, lamentablemente sí siguen teniendo animales aquí, este mismo pobre animalito lo vi la vez pasada cuando vine a sí mismo solo, y ahí sigue, mira, mira, este pobre animal indefenso, ahí está, un agua sucia, ya esto lo estuve denunciando cuando empecé el canal, por supuesto no tuvo el alcance que esperaba, pero ya estuve denunciando esto, esto es por los animales indefensos, encerrados aquí, esto es maltrato animal, señores. En Cuba, si no hay condiciones para las personas, menos hay condiciones para los animales y para mantener un zoológico en las condiciones que tienen que estar ellos. Mira. Mira. Fíjate que vienen y no hacen nada, ni se mueven, y no tienen comida, yo no veo comida ahí. El agua sucia, mira. Ay, Dios mío. No es fácil. Voy a estarle dejando imágenes aquí de cuando estuve viniendo, los desastres que vi aquí. Yo imagino que el caballo que había ahí murido de hambre no está ahí ya, y que los legones tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo creer que se anima todavía Que no se niña animales A mi es un toro Porque no veo un cartel aquí Cebu enano Cebu enano hizo ese cartelito Que está ahí Fue el mismo que vi a cada vez Con las costillas afuera Y aquí sigue, miren Igualito, igualito, igualito Pasando hambre, comiendo hierba Miren al pobre, mira Que se le ven las costillas ahí Comiendo una hierba seca Wow, ahí Ahí está, y antes había un caballo Pero parece que el caballo se murió Mira, pobre, mira Ahí solo un animal que es de manada Un animal que es Que su hábitat natural es en grupo Y ahí está solo, mira Y aquí están los leones No sé si voy a apreciarlo bien No, y están mejores ahora De cuando yo viven la otra vez Deja ver Los pobres Desde cuando no comerán Un bocado de carne Esos puros animales Capaz que hasta los estén alimentando Con hierba Porque carne Dudo mucho que le den Mira, se le ven las costillas Dito Que vida más triste Que destino más triste Que destino más triste Estar en un zoológico Y de Cuba Para más remates Estar en un zoológico De Cuba Vaya ¿Con qué objetivo está este lugar aquí? ¿Con qué objetivo está abierto? No lo sé Miren, totalmente vacío Y no vale la pena venir aquí Y yo recomiendo Que por favor nadie venga aquí ¿Para qué? Para ver tres animales Sufriendo en una jaula Pasando hambre No, esto debería estar cerrado Este lugar debería estar cerrado Muchos de los animales Que había aquella vez No están ya Este lugar debería estar cerrado No debería estar abierto Mira Mira ¿Para qué? Para que los niños Tienen que venir aquí A ver animales sufriendo Porque están sufriendo ahí Mira, se le ve el lomo Mira, el hueso De la columna Se le ve Yo vine una vez aquí Y denuncié Esto Y entonces tenemos Una ley de bienestar animal Y de protección animal ¿Para qué? ¿Para qué? Si después tenemos que ver esto Esto es maltrato animal Esto que estamos viendo aquí Es maltrato animal Este lugar debería estar cerrado Porque lo que están haciendo Es haciendo sufrir animales Y no tiene otro nombre Esto no tiene otro nombre Esto es maltrato animal Lo que tienen son como unos patos Allá atrás tienen un flamenco El único que queda Un animal que igual es de manada No son animales de estar solos Su hábitat es en manada Entonces tres patos aquí nadando Que claro No pueden salirse ni volar Porque le cortan la sala Vieron Aquí antes había un cocodrilo Pero imagino Bueno, ya no existen Ya el cocodrilo Ya no existe No es fácil Ah, mira los conejos Aquí todavía están Los conejos todavía están Encerrados 20 conejos Allá dentro de una jaula Sin comida Entonces miren una jaula Pero los conejos están Encerrados en una jaulita arriba Y esto está vacío aquí abajo Pero lo tienen ahí Como todos encerrados En una sola jaula Pobres Miren Aquí lo que hay son Unos pavo real Un macho y una hembra El macho como pueden ver El plumaje está muy mal En muy mal estado Miren No sé si es que se llevan Las plumas para venderlas Si se las arrancan O si no le salen Le salen así Por la mala alimentación Que tienen Imagínense ustedes Mira ¿Ustedes creen que eso sea Un pavo real sano? Claro que no Eso es un pavo real Que está sufriendo Una vez más me tocó Venir hasta el lugar Y llevarme la triste sorpresa De que está abierto Y de que siguen maltratando animales Siguen teniendo animales Aquí encerrados En malas condiciones De alimentación En malas condiciones de vida Que no se asemejan Nada, nada, nada A la vida natural de ellos Esto es un abuso Es un abuso Y así están todos Los zoológicos de Cuba Estoy seguro de eso Imagínense Si en Cuba no hay condiciones Para las personas Vivir normalmente O mínimamente Alimentadas Y en buena calidad de vida ¿Qué se puede esperar Para los animales? ¿Qué le van a dar a ellos? ¿Carnes? ¿De dónde? ¿De dónde? Este lugar debería estar cerrado Pero yo escuché una noticia Que lo habían cerrado No sé por qué lo volvieron a abrir O si es que nunca lo han cerrado Pero ¿Para qué está abierto? Para esto, mira Vacío Un lugar que está vacío Vacío con dos animales Sufriendo aquí los pobres Vuelvo a denunciarlo Vuelvo a hacer un video De esta denuncia Y vuelvo a pedir Que este lugar Sea cerrado No es fácil Me voy de aquí Y sigo en este recorrido Por la ciudad de Matanza Me voy de aquí Pues ya saben Pensé en no encontrarme esto Y me lo estoy encontrando Y entonces cuestiono ¿Dónde están las instituciones De protección animal? ¿Dónde está la ley De bienestar animal? No funciona No existe Tenemos animales en Cuba Que no solo son perritos y higaticos En las calles Tenemos animales sufriendo Que el estado cubano Que el estado cubano Las instituciones Este tipo de instituciones Los tienen sufriendo No son solo perritos y higaticos Los que están pasando trabajo Hay más animales Que están pasando trabajo Y están encerrados Y sufriendo mucho más Porque los perros Nosotros los llevamos en las calles Les damos comida Hacemos ese tipo de cosas Pero estos animales Están encerrados Y dependen totalmente De lo que les den Que carne Que es como deberían De alimentarse ellos Carne Estoy seguro Que no tocan sus estómagos Entonces no sé Esas instituciones De protección animal No sé cuándo Se van a manifestar O a lo mejor Lo han hecho Y yo no lo conozco Pero creo que hay que Manifestarse más En Pro A cerrar Los zoológicos En Cuba Hasta que no tengan Las condiciones Donde los animales Puedan estar En buenas condiciones De vida Y lo más similar A su hábitat natural Que es como debería de ser Porque existen normas Para tener los zoológicos Y esto está creado Con un objetivo educativo Con una función social No con la función De hacer sufrir animales Y por gusto Porque no viene nadie aquí Ese no es el objetivo Social de los zoológicos Vamos a ver Si se hace algo Pero este parque En específico Que es el que yo conozco El que he mostrado En el canal Debería de estar cerrado Voy a tener que hacer Una serie de zoológicos En mi canal Visitar otros zoológicos Para ver Comparar Para ver si es este caso El único Para ver Que va a ser lo próximo Cuando venga En tres años Encontrarme un mono Ahí sufriendo nada más Un pobre mono Porque de aquí No hay ni la mitad De los animales Que yo vi la vez pasada Cuando vine Que es lo próximo Que van a hacer Cierran esto ya Si lo tienen abierto Por gusto Que van a hacer No hay ni la mitad No hay ni la mitad Y ni la mitad Solo Y ni la mitad Go Lo Amén. 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 Bueno, ya saliendo del desastre de ahí, del zoológico de Matanza, entonces sigo caminando por aquí. Ahora estoy por arriba de lo que es la escuela Laena de aquí, de Matanza, y esa que tenemos adelante es la calle Río. Ahora se los voy a mostrar ese pedacito que voy a ver ahí, y de esto que está aquí que no sé si sabe qué fue esto déjalo en los comentarios porque no sé qué es. Llega muchos años así destruido. no sé que era antes si era un hotel un almacén no creo porque estructuran la forma que tiene de ventanas puertas y eso entonces no sé que habrá sido en la época pero lo que sí sé es que está totalmente abandonado ojalá algún día rescataran toda esta estructura, Dios mío esta es la famosa calle Río aquí en Matanzas calle Río porque es la que le sigue arriba, abajo está la otra que es el río en otros videos que he hecho las personas me han hablado de esta calle bueno aprovecho ahora para mostrárselas tiene un solo sentido bueno amanece aquí en Matanzas y ahora los estoy llevando por aquí por la calzada de Tirri esta calzada que igual abarca el poblado de Pueblo Nuevo la calzada que llega desde la terminal de Órnibus Nacionales antigua estación de ferrocarril hasta el puente de Tirri que se lo voy a estar mostrando ahora y bueno me estoy dirigiendo hacia otro destino de la provincia de Matanzas bueno ya eso va a ser para otro video así que ya sabes suscríbete a este canal si quieres saber hacia donde me estoy dirigiendo y los espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.